Salgas de mis brazos Paso a paso de corrente como hiena Salgas de mis brazos Mis manos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se se oculta Y en tus ojos vienen las estrellas En mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudidas el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Con el cuerpo con el olor a hierbas Quiero que nos confundamos Por eso fui con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se se oculta Y en tus ojos vienen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Y en sus ojos vienen los huevos Y en tus ojos vienen los huecos Te sacudidas el pelo Para que jamás nadie lo sepa Luciremos con el alma, con el cuerpo, con olor a hierba Gracias por ver el video